Yo quería preguntarle, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó el año pasado 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos a su director y a compañías sancionadas por el Banco Mundial. ¿Es esto aceptable en su administración y qué se debería de hacer para evitar eso? Pues no tengo información al respecto, pero vamos a investigar. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros no somos corruptos. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero. Y lo principal, si me preguntan de nuevo cuál es el plan, qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo, dígalo en una frase, usted que ni siquiera habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan, porque partimos de una premisa fundamental. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia, es la peste más funesta que ha dañado a México. Así como estamos atendiendo y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, y así con puño cerrado, puño fuerte, a la corrupción. Porque si limpiamos de corrupción el gobierno, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México y lo vamos logrando. Tan es así, ¿cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer?, porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban funcionarios públicos, y les diría algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores hay fichitas y en esto también participaron medios de comunicación, era la corrupción somos todos.